y aún descenderán más esas temperaturas el jueves nublado con posibilidades de llovizas en la noche y también el viernes en la mañana con la llegada de ese segundo frente frío. El primero ya lo tenemos hacia el norte de nosotros, precisamente dejando lluvias en la porción norte de nuestro estado. Para nosotros simplemente esa nubosidad que ya se comienza a reflejar allá afuera y esos fuertes ventarrones. Martes 11 de la mañana y noten esa brisa fuerte en los desiertos desde Lancaster hacia Victorville, Histeria, ese viento a razón de 27 millas por hora, pero corre el reloj y mañana en la tarde ese viento va a estar incrementando. Así que yo no descarto que se emita alguna advertencia por fuertes vientos. Manténgase monitoreando las condiciones del tiempo aquí en Univision 34 con viento constante hasta de 30 millas por hora en Histeria. Así que no descarto que las ráfagas pudieran estar alcanzando esas 40, 45 millas por hora. Además de esa nubosidad baja que vamos a tener, sobre todo muy tempranito en la mañana y esta noche de igual manera, esa nubosidad sobre todo en el condado de Orange, 10 de la noche vemos esas nubes entre Anaheim, Fullerton, de igual manera allá en el condado de Ventura para nuestros amigos allá en Oxnard, 4 y 30 de la madrugada. Noten la cobertura de la nubosidad en todo el sur de California. Esto es una mezcla entre neblina y nubes altas en la atmósfera asociadas a este sistema que se está desplazando hacia el norte. 7 y 30 de la mañana, ya un poco más hacia el interior esa nubosidad. Ya a las 10 y 30 de la mañana, ya vamos a estar disfrutando de buenos momentos de sol. No obstante, esa nubosidad puede prevalecer en las ciudades costeras en donde se mantendrán esos termómetros entre los 60 a los 70 grados. De igual manera, hacia el interior mañana es 78 San Bernardino, 77 Riverside. Así que prepárese para vestirse de manera fresca y aquí me despido con el pronóstico extendido. No hay muchos cambios, más del tiempo a las 11. No hay muchos cambios, más del tiempo a las 11.